Buenos días chicos, ¿cómo están? Empezamos la semana trabajando nuevamente con el área de lengua. Vamos a hablar un poquito de lo que vimos en la clase pasada, los adjetivos, y un tema que tiene mucha relación con esto, que es la descripción. Ya hablamos un poquito con lo que yo le describí al florero y el peluche que tenía de Minnie, pero vamos a hablar un poco más de lo que es la descripción, y que es muy importante para describir algo utilizar adjetivos. Pero también es bueno utilizar muchos adjetivos, por eso hay que aprender a ampliar nuestro vocabulario, utilizar otros adjetivos, no siempre lindo, feo, alto, bajo, sino otros más lindos y más complejos. Vamos a trabajar entonces con esta presentación, y vamos a trabajar para que entonces entiendan mejor esto que les voy a contar un poquito más sobre los adjetivos y sobre lo que es la descripción. Bueno, ahí está el saludito semanal, los adjetivos del tema de hoy, junto con la descripción, y ahí tenemos algunos adjetivos, como les estaba diciendo, para ampliar un poco más la idea de los adjetivos que tenemos, y que por ahí nos usamos, pero muy poco, porque siempre caemos en los más clásicos que son lindo, alto y feo. Y fíjense, ahí tenemos atento, educado, feliz, inteligente, tranquilo, amable, sincero, listo, rápido, trabajador, viajero, creativo. Un montón de adjetivos que por ahí no los usamos y los conocemos, pero no los usamos. Entonces, los adjetivos son las palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los animales y las cosas. Acompañan a los sustantivos. Ahí les puse un ejemplo. Esa niña es rubia, simpática, alegre, inteligente y estudiosa. ¿Ven cómo describo la niña? De muchos adjetivos. No solamente la parte física, también está diciendo que es alegre. Esa es una forma o una parte de la personalidad de esta niña. Porque en la descripción, que ahora vamos a hablar más adelante, también describimos eso, no solamente lo que vemos. El adjetivo entonces, acuérdense de esto, los adjetivos pueden ir delante o detrás del sustantivo. No es una regla estricta que va en un lugar u otro. Pero puede ir adelante, como en el caso de los pájaros, no, puede ir atrás en el caso de los pájaros amarillos, cantan en la mañana. O adelante, cuando habla de la lenta tortuga, camina en el zoológico. ¿Sí? Cualquiera de las dos posiciones está bien. También, acuérdense, algo muy importante a la hora de escribir una oración o hacer esto. Los adjetivos deben concordar con el género y número del sustantivo. Importantísimo. Ya vimos que los sustantivos coordinaban con el verbo y coordinaban con los artículos. Y acá vemos también que tiene que estar en concordancia con los adjetivos. Por ejemplo, las amorosas palomas están en el árbol. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de muchas palomas, entonces todos están en plural. Sustantivos, artículos y adjetivos en plural. Y abajo dice, el ratón travieso come queso. Entonces, ahí estamos hablando solamente de un ratón, entonces habla en singular. Adjetivo, sustantivo, artículos y verbo, todo en singular. Muy importante para que a la hora que empiecen a redactar o hacer una descripción o escribir una simple oración, concordar todo esto. ¿Qué es la descripción entonces, niños? Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos. También paisajes. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos. Cuando vamos a describir un objeto, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Y para qué sirve? Esa es una idea que tiene que tener nada más. Pueden describirlo diciendo lo más simple, que es lo que están viendo, el color y todo lo demás. O puede ser una descripción más compleja que le va a ayudar a estas preguntas que tengo acá. Bueno, ¿qué es? ¿Qué tipo de objeto? Si es un mueble, un electrodoméstico. Electrodoméstico. En este caso vamos a tomar como el ejemplo la lavadora. ¿Sí? Entonces la lavadora es un electrodoméstico. Bien. ¿Cómo es la forma, el color, el tamaño, en qué material está hecho? Seguimos con la lavadora. Entonces la lavadora tiene, o el lavarropa, tiene forma de prisma, normalmente es de color blanco y está hecha de metal. ¿Qué partes tiene? En la parte frontal superior tiene un cajón para poner el detergente. A su lado se encuentra el botón para programar los lavados. ¿Y para qué sirve? Sirve para lavar la ropa sucia y algún tipo de calzado. Entonces, todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta o te pueden servir, pueden servirles para describir un objeto cualquiera. Para describir animales, se tiene que tener en cuenta, o les puede ayudar para describir, tener en cuenta estas características. Por ejemplo, ¿qué tipo de animal es? Si es un mamífero, si es un ave, si es un reptil, si es un pez. ¿Qué tamaño y qué color tiene? Si es grande, si es chico, si tiene manchas, no tiene manchas. ¿Cómo se alimenta? Si es carnívoro, herbívoro, qué tipo de piel, si tiene plumas, pelos, escamas. Todo eso sirve para describir a un animalito. Si tiene patas, alas, aletas, dónde vive, en el agua, en la tierra, en la selva, en la granja. Todas características que le van a servir para describirlo. Bueno, ahí le puse un pajarito. Bueno, este es un loro. El no, o sea, loro, ¿qué come el loro? El tamaño, si es grande o chico, cuántas patas tiene, qué colores. Acá no se ven los colores, pero ustedes podrían, si tienen una imagen con un color, obviamente van a saber cómo es. Cuando describimos personas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si es hombre o mujer, la edad que tiene, por ejemplo, si es un bebé, es un niño, un joven, un adulto. Cómo es su cabeza, si tiene cabellos, los ojos, qué color de ojos, la nariz, la boca. Y todos los aspectos que se ven, cómo ser su cuerpo, si es alto, bajo, delgado. Cómo es por dentro, que serían las emociones que manifiesta o cómo se suele comportar. Si es alegre, triste, simpático, antipático, bueno, gracioso, amable. Un montón de otras características que ustedes por ahí van a acordarse. En el caso de este particular, de esta niña, puse bonita, pequeña, inteligente y atrevida. ¿Sí? Son características que pasan de ser lindo a feo. No. O sea, le pongo, por lo menos, diciendo que es linda, en vez de linda, puse bonita. Es un sinónimo, significa lo mismo, pero es otro. Otro diferente a lo que siempre estamos habituados a utilizar. Otros adjetivos de personalidad divertida, sociable, optimista, alegre, estudiosa. Y hay un montón más. Acá les puse más, para que tengan una idea nada más. Moreno, ojos azules, puede tener, o algo de la ropa azul, que es feliz, delgado, estudioso, trabajador. Hay un montón de otras cosas. Perfecto, bueno, peinado, el peinado que tenga niño o niña. ¿Sí? Hay muchos adjetivos que se pueden utilizar. Cuando hablamos de un cuento, podemos decir que el cuento era largo, que era corto, que era divertido, y un montón de otros adjetivos. En el caso de un paisaje, si yo quiero describir, fíjense, en esta imagen de acá abajo del niño, de la niña mejor dicho, con el perrito, es una imagen más simple, donde tengo cosas para describir, pero no es, no tengo tantas. Puedo decir que el paisaje está en una plaza o en un parque, la niña está sentada en una roca, hay muchos arbustos atrás, tiene un perrito, ella está vestida de una remera manga larga, un pantalón, unas zapatillas, sus cabellos son... Puedo describir todos esos aspectos. Pero, en el caso de la imagen que está al lado de la cocina, tengo demasiadas cosas que puedo llegar a describir. ¿Sí? Entonces, hay imágenes sencillas para describir y otras que son un poco más complicadas, como hacerla de arriba también, tenemos la playa, tenemos la ciudad allá arriba. Entonces, todo esto se puede llegar a describir. Y lo importante que tiene que aprender para describir, es siempre utilizar muchos adjetivos, y tratar de que los adjetivos no sean los más comunes, que siempre utilizamos. Tenemos otros adjetivos, así agrandamos el vocabulario, y podemos también hasta decir mejor las cosas. Bueno niños, espero que le guste el tema de las actividades, la voy a dejar en el archivo Word como siempre. Besitos grandes y empezamos con toda la semana. Hasta prontito.